de mil trescientos ochenta y tres automotores nuevos. Vamos con la agencia de noticias RPTV del colega Rafael Puebla, un gran periodista, usted ya muy conocido a nivel nacional e internacional en televisión, ahora con esta agencia de noticias RPTV, lo mismo que a Yair Díaz y Carlos Armando Gómez. Entonces, saludamos al colega Carlos Armando Gómez, buenas tardes, bienvenido, y lo oímos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. La fiebre del Mundial se toma a los parques. La Isbali. El Mundial de Fútbol de Rusia se ha convertido en inspiración para muchas personas. Por eso, hoy se presentó en la ciudad de Bogotá Mundialitos, una iniciativa que busca estimular la actividad física entre la población. Jansen Estupiñán, gerente del Gran San y quien se unió a esta iniciativa, nos explica el por qué. Si espacios como los que acaba de entregar el alcalde aquí, son importantes para la ciudadanía, para alejar a nuestros jóvenes de los peligros de la droga, de los peligros de meterse en diferentes clases de problemas, haciendo deporte, haciendo diferentes actividades. Obreros de construcción, conductores de taxi, mujeres y niños, serán los encargados de ponerle emoción a este mundial. para nos pronunciar. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto.